No hay nada en el mundo más hermoso, que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad, la música hermoso se cree, de doce botas. Que puede hacer lo más bonito que se puede lograr, vibrar por fuera y por dentro, cada uno en lo que puede dar. La rosa de los vientos nos sobra. No la vamos a necesitar, tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad. Este barco no se puede hundir, está lleno de agua. Porque la música es lo más hermoso que creó la humanidad. Esto es cuatro marineros. Vamos a cruzar el Atlántico, para hacer algo que posiblemente hace quinientos años hizo algo similar. Sin música, por eso se confundieron algunos malineros, pero llegaron a huerto. No hay nada en el mundo.